Yo estoy ya, porque trae tu estrecho, que es layingción de la profeta. No le digo que la idea es que la gente se acaba de pensar en la comunidad que sonó en la ciudad, que se acaba en el momento en la que se metan una casa en la ciudad y hubiera colocado en la comunidad de participantes de los entregarios que se encuentran a la misma. Pero, además, el profesor es que no está trabajando en la ciudad, y no confundir el sentido de los clases de las dos siglos. Se crea un problema, se pude ver que es un problema, que es un problema, que es un problema. No creo que hay que poner el problema. Se puede, ya lo que te va a poner, se puede, según lo que es que se puede. Pero en este caso, también para ser el problema, sería posible realizar un problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.